En la provincia de Santa Fe podrían decir sobre llovido mojado porque después de la emergencia hídrica, de la cantidad de cosechas que se perdieron, de la cantidad de hectáreas que están afectadas por la inundación y por las abundantes lluvias, encima hay políticas nacionales que perjudican directamente a la industria nacional y especialmente la industria santafesina, por ejemplo la apertura de importaciones, por ejemplo el aumento en el gas y el aumento en la luz. Es difícil la situación en la industria, estamos con Luis Contigiani, Ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe. Gracias por venir. Gracias Susana, un gusto. ¿Por qué lado está más afectada la industria? Porque el aumento, primero fue el aumento de la luz y ahora el aumento del gas que ha sido violentísimo y encima la apertura de las importaciones. Sí, yo creo que a partir de un proceso económico que es muy contradictorio, que ha logrado caída de consumo, debilitamiento de la demanda de bienes durables y alimenticios, pérdida de poder adquisitivo, aumento de costos de producción que cambia los precios relativos a la economía, vía tarifazos múltiples y ahora el tema importación. Entonces el cuadro de situación es muy complejo, básicamente para las pymes industriales y para el sector comercial, que en la provincia de Santa Fe, diría en el país, es donde descansa el empleo asalariado. El empleo asalariado intensivo lo sostienen esos sectores que hoy están perjudicados por aumento de costos de producción considerables, insisto, caída del consumo y debilitamiento del mercado interno, ahora competencia de importaciones que hace que la situación sea muy compleja. Por eso la advertencia mía, por eso la advertencia de nuestro gobierno de Santa Fe, en, digamos, señalar esto con mucho énfasis, porque lo que no podemos permitir en Santa Fe es tener menos producción y menos trabajo. ¿Es muy grave la situación de la industria del mueble en la provincia por la apertura de las importaciones? Bueno, un caso concreto, Susana, y que ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando uno ve el capítulo general de la nomenclatura de importaciones, ve que toda la cadena de muebles han aumentado las importaciones del primer cuatrimestre del 2016 y comparado al primer cuatrimestre del 2015 en un 10%. Ahora, cuando uno analiza específicamente qué es lo que produce Santa Fe de ese capítulo, sobre todo en Cañada de Gómez y alrededor, Esperanza y alrededor, cadena del mueble con historia, con mucha intensidad en trabajo, uno ve ahí que han entrado y están entrando bienes para dormitorio, armarios, mesas, tanto sea madera como plástico, simulación de madera de China, en un 200% el aumento cuatrimestre contra cuatrimestre en este rubro. La justificación del gobierno nacional al permitir ese tipo de importaciones, ¿es para que genere más competencia, que baje el precio, o el precio sigue alto y perjudica a la industria local? Yo creo que la política del gobierno nacional va hacia una apertura económica, creo que apuestan a la inversión externa, y yo ahí lo que digo, tengamos cuidado. Si esa es la política, yo les digo que los países que yo admiro, que son potencia industrial en el mundo, han crecido a partir de mercados internos fuerte, a partir de desarrollos nacionales fuertes. ¿Puede haber cierre de empresas en Cañada de Gómez? Si el curso de la política es, a ver, si el camino es no frenar las importaciones, muy posible que tengamos una situación muy crítica en los próximos meses, en términos de empresa y de trabajo. Pongo un ejemplo, Rosario es un polo industrial de fabricación de heladeras. Todo este fin de semana se vendieron heladeras en Rosario de Turquía. Y uno dice, ¿pero la calidad nuestra es inferior? No, muy superior. En términos de precio, lo que pasa es que competir con China no hay ecuación alguna que nos permita competir. Es ahí donde tiene que aparecer una política pública, un rol del Estado, una sensibilidad especial por defender modelos de desarrollo industrial e interno, porque además estamos defendiendo desarrollos locales, regionales, trabajo, etc. En todo caso, apliquemos la política que el mismo Estados Unidos nos aplica con los limones. ¿Cuánto hace que queremos entrar con los limones al mercado de Estados Unidos? Bueno, el otro día el embajador te decía, el segundo, el embajador decía que se va a abrir el mercado de los limones en Estados Unidos para los argentinos. Bien, ¿cuánto hace que venimos atrás de eso? Décadas. Que el color, que el gusto, que el tamaño... Bueno, nosotros no podemos tener esta política de desregulación. Ahí es donde uno dice, bueno, tengamos más compromiso en la administración del comercio exterior, porque... Y como Santa Fe tenemos que salir a defender esto, porque son economías regionales como las carroceras de Villa Gobernador Galve, que antes hacían los chasis ellos y ahora viene todo armado de China, aumentó el 52%. Ahora, Luis, el tema del gas, se están recibiendo las facturas del gas después de que cayera el recurso judicial planteado el año pasado por el aumento en la tarifa del gas, la caída del subsidio. ¿Cómo soportan esto las industrias santafesinas, que dependen del gas para su producción? Mal, porque ya me empezó a sonar el celular hace la semana pasada, estoy hablando con algunos de ellos, empresarios, preocupados, porque el cuadro económico es recesivo, caída de consumo. A la misma vez aumentan los costos de producción, no lo pueden trasladar a precio. Los que los trasladan a los precios, terminan generando un aumento en productos muy importantes que termina perjudicando a la misma población. Pero los que no pueden trasladar a precio, tienen que empezar a absorber parte de eso y eso tiene un límite. Y en todo caso empieza a analizar el ajuste de estructura y esto pone en jaque el tema empleo a corto y mediano plazo. En ese punto, lo que yo reflexiono es que hay una contradicción en la política económica, en el proceso económico de este gobierno, porque por un lado tengo una estrategia monetarista para enfiar la economía, como una política para atacar la inflación, que está en desuso en todos los países desarrollados del mundo, esas políticas monetaristas que creen que sacando dinero del mercado, congelando salario, poder adquisitivo, enfriando la economía, enfriando el consumo, vamos a resolver el problema de la inflación. Pero por otro lado, el mismo es política económica, que tiene esa finalidad, por el otro lado es la mayor generadora de inflación en abril vía tarifas. Ahí es donde yo le digo, ¿por qué no llamaron a los gobernadores de las provincias de varias, a un consejo económico social como tiene la provincia de Santa Fe y el gobernador Miguel Lifchi lo implementó hace poquito, que nos hubiera permitido a todos, los gobernadores, el sector privado, tener capacidad de reacción y maniobra, combustible, tarifa, gas, tarifa eléctrica, tarifa eléctrica, no hemos salido todavía de esa problemática, la gente está muy enojada con la EPE, porque ve el aumento, dice EPE, pero lo que me gustaría que sepan, que el costo de energía aumentó el 1000%, que podemos discutir a la EPE y soy de los que quieren que la EPE mejore, que abran sus números, muestre su plan de inversión, ahora sepan que cuando leen EPE hay un aumento del costo de energía de Aranguren del 1000%, entonces no salimos de eso, entramos en la tarifa del gas. ¿Cuál es la estrategia? Me pregunto, económica, ¿cuál es? ¿Hacia dónde vamos a crecer? ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a defender el mercado interno? ¿Y cuál es la participación de los gobiernos de provincia en esta discusión? Preguntas que me hago. En el marco de esta situación que usted plantea, ¿cómo ve, más allá de quién plantee la ley antidespidos? Buena pregunta. Aclaro una posición particular, si yo fuera diputado la voto, no quiero sacarle el cuerpo a la situación. Ahora hago una reflexión. Una ley, la voto favorablemente, una ley antidespido es evidenciar un fracaso de previo. O sea, fracasamos en la generación, fracasamos en el crecimiento económico, fracasamos en una política que genere empleo privado genuino, termino con una ley cerrojo tratando de que esto no explote. Entonces, junto con una ley que no va a resolver por sí misma la situación, lo importante acá es ver las causas y cuál es el modelo económico. Me temo que la situación no es igual al del 2002. Entre el 2002 y el 2006, que la ley estuvo en vigencia, es cierto que se permitió generar importante, hubo un crecimiento importante en el empleo, muy importante. Ahora, no solo fue esa ley entre el 2002, o se debe solo a la ley antidespido que hubo entre el 2002 y el 2006, hubo otras variables que permitieron viento de cola, otra situación mundial, una restauración del Estado, una política crediticia, etc. Entonces, no fue solo a la ley, fue importante una variable más. Estas situaciones diferentes. Cotigiani, ¿cómo se va a abordar esta problemática que es en general de todas las provincias? Porque hay una estrategia del gobernador Lichy justamente orientado a hacer un planteo general, un planteo de la región. Nuestro gobernador Lichy nos encomendó hacer un análisis de los sectores industriales, lo estamos haciendo desde el viernes, trabajando en un documento del viernes pasado. Estamos hoy mismo la Federación Industrial de Santa Fe, FIF, está trabajando con sus cadenas industriales en este documento. Y nosotros pretendemos el día de mañana tener ya cerrado este conjunto de medidas que el gobernador va a proponer si se confirma la reunión de gobernadores de este miércoles en Córdoba con el Ministro del Interior, Rogelio Frigeria. ¿Hay algún sector del aparato productivo Santa Fe que esté exento de todas estas políticas que son tan críticas para el sector manufacturero que usted mencionaba? Que está exento en términos de esta crisis. Sí, sí, sí. Sí, bueno, toda la cadena oleaginosa venía muy bien. Bueno, pero el tema de la catástrofe hídrica no ha afectado. Pero la catástrofe hídrica hizo que estén perdiendo 4 millones de toneladas. Y acá estoy, aclaro esto. Por un lado, me quedo tranquilo que la Bolsa de Comercio Rosario esté dando un número de pérdida en cosecha gruesa de 3,5 millones de toneladas, que se acerca a lo que venía diciendo el gobierno de Santa Fe de 4 millones de toneladas. Esto nos coloca arriba de los 1.500 millones de dólares de pérdida en la región. Ahora, la preocupación es que la Bolsa está computando solamente pérdida por rendimiento. Hay una importante pérdida por calidad, con lo cual podemos dar por encima superior a la... Claro, toda la soja está podrida, decían hoy. Que todos los granos de soja... Habrá que tener cuidado ahora con la exportación, obviamente, y con la comercialización de soja y de productos derivados de la soja porque puede venir de muy mala calidad. Es así, con lo cual a la pérdida por rendimiento se va a sumar la pérdida por calidad y ahí estoy preocupado porque podemos estar por encima de esos guarismos, de esos números y hay pérdida muy importante en toda la región que se va a sentir. Por eso nosotros estamos hablando de una emergencia extraordinaria, que se necesita solución extraordinaria, que todavía... Bueno, lo estamos pidiendo hace más de 40 días. Hace más de 40 días. Bueno, hasta ahora tuvimos una promesa de 25 millones de pesos que todavía no se concretó, una promesa de 55 millones de pesos que todavía no se concretó del Fondo Nacional de Emergencia. Pagarían esta semana la compensación láctea de 50 centavos. Salieron con una línea de Banco Nación. ¿Usted qué percibe? ¿Qué hay del Gobierno Nacional? ¿Insensibilidad? ¿Desinterés? ¿Falta de tacto para percibir la magnitud del descalabro? Creo que hay un proceso contradictorio. Hay ministros que toman decisiones en forma descoordinada con otros ministros. No se puede entender que en plena emergencia hídrica el ministro Arangura aumente el 10% de los combustibles, mientras otro ministro estaba... Hacía días que había estado en Santa Fe en contacto con los productores agropecuarios y hablándole de la asistencia al Gobierno Nacional. Entonces ahí la responsabilidad del presidente que tiene que coordinar. La responsabilidad sin duda es del número uno. Gracias por venir.